Y por eso yo hoy le digo a todos los que aspiran, a todos los que quieren ser alcalde, a los que ya sí le quieran volver a ser, que yo sí me uno, me uno a que sigamos trabajando desde aquí en adelante, que le invito a que esas brechas que hay que arreglarlas, le metamos el hombro. Y si vamos a hacer un puesto de salud, pues al menos que nos ayude viniendo a pasar el agua. Por eso le estoy dando la respuesta, yo me uno, Reinaldo, de corazón se lo digo, a ustedes se lo digo, yo me uno. El secretario de Agropatía, que hizo las veces de moderador de la asamblea realizada el 11 de marzo, en la fondapatía, una vez terminado el ejercicio, anunció a Orlando Muñoz Martínez como ganador de dicha elección. ¿Listo? Y todas maneras, agradecerles, agradecerles a bien. No, ya, como tú sabes, ganadores del señor Rosario. Muy buenas tardes, vengo de la vereda El Pedrero, mi nombre es José Licinio Llantel. Me comentaron como presidente, ahí en esta vereda hemos venido haciendo los trabajos, hemos hecho más de dos reuniones y lo que hemos acordado es, como dice la gente, como se ve el desayuno, se sabe del almuerzo. Entonces, hemos decidido apoyar a Orlando, Orlando Muñoz. La comunidad de la Cordillera del Patía, realizó la consulta de elección del candidato a la alcaldía que apoyaría a ese sector del municipio. Habitualmente siempre participan 54 veredas que han venido acompañando en este proceso. En esta oportunidad aparecieron cuatro veredas más de las acostumbradas, de las cuales la mayoría optó por apoyar a Orlando Muñoz Martínez como candidato de la Cordillera del Patía. El otro candidato solo obtuvo 16 votos de las 58 veredas. Una vez realizado el llamado a lista y verificando que había quórum con presencia de 54 veredas, cada representante pronunció la decisión de su comunidad. A continuación, a partes en audio de los momentos más emotivos donde los representantes de cada vereda realizaban su votación. Vamos a ir llamando tal a como llamamos Rato Alista y sus veredas, ¿cierto? Y cada uno que vamos llamando va viniendo acá al frente, coge el micrófono y le explica en su comunidad cuál fue la postura por cuál candidato, ¿cierto? Corregimiento de Santa Cruz. Vereda Santa Cruz. El ejercicio que hicimos como Cordillera era primero ir a motivar a nuestras comunidades si estaban dispuestos a votar. Pero cuando hagamos la unificación como Cordillera, tenemos que unificarnos para poder ganar. Dijeron, nosotros nos unificamos. Vamos a ver si es que cumple, pero eso es lo que se hizo en la vereda de Santa Cruz. Muchas gracias. Sigue Vereda, la despensa. Vereda, la despensa. La despensa ya lo dijo que era por Orlando. Orlando, listo. La vereda Pedregal. De Pedregal Partía hicimos el ejercicio y estamos por una opción diferente a apuntar a lo comunitario y a la agricultura, que nos apoyen como agricultores que han sido de la alcaldía muy olvidados. Estamos con el señor Orlando Muñoz. Para perder o para ganar estamos con él. Muy buenas tardes para todos. Blasco, hoy he estado aquí en esta buena reunión. En el jardín hicieron la reunión en una asamblea y pues ellos lo que dicen es que se someten a la mayoría. Esa es y muchas gracias. Vereda, la aguada. Muy buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es Jason Jojoa. Pertenezco a la vereda de la aguada. Soy de la Junta de Desempeño del cargo como secretario hace más de ocho años. La aguada, el 90% está con Orlando Muñoz. Corregimiento, Pandiazúcar, Vereda, Pandiazúcar. El momento, buenas tardes para todos. La votación o la decisión tiene que ser actual en lo que se está mirando ahora. Pandiazúcar, Patía, en su corregimiento y nuestra comunidad, un 90% dijeron, deben en cuenta de que el 90% es con Orlando Muñoz Martínez. Gracias. Corregimiento de Santa Rosa, Tamboral, Vereda, Tamboral. Cordial saludo para todos y todas. Yo he hablado personal con algunas personas, escuchando a Orlando y la idea es de irnos con él. Muchas gracias. Remolino, Vereda, Remolino. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Albeiro Araujo, soy el presidente de la Vereda, Remolino. También hice el ejercicio allá y el 90% están con Orlando. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! Yarumal. La Vereda Yarumal. Buenas tardes para todos y todas. Ojalá que estemos despiérticos y ojalá pues que le apuntemos, como dijo el dicho, al que es y que todos nos unamos. Así sea que perdamos por un lado o ganemos por el otro, pero la idea es apoyar de todas maneras. Nosotros como cordillera no podemos dividirnos. Tenemos que hacer un solo bloque para poder luchar, porque si no, seríamos la guerra entre nosotros mismos, ¿no? La idea es que nosotros hicimos el ejercicio en Vereda Yarumal. Mi nombre es Jeremías Córdoba. Hicimos el ejercicio y el 90% estamos con Orlando. Vereda Betania. ¡Dale, primo! ¡Dale! Soy el presidente de Betania. Mi Vereda fue consciente y dijeron que ellos iban a tomar decisión, pero igual, como están diciendo en este momento, el ganador va a ser el que haga mayoría. O sea, el que haga mayoría nos vamos a empuntar por ahí, pero allá, Vereda Floralia. En Floralia, pues todavía no hemos decidido. Estamos allá esperando, o sea, más que toda la unidad. Porque de qué nos sirve que hoy ganemos aquí y lo que se viene quede partido. Entonces, la unidad, ese es el voto de Floralia. Vereda El Mirador. Bueno, en este momento, muy buenas tardes para todos. En mi vereda se socializó esta asamblea y vamos con un 80% con el señor Orlando, que es el que conoce allá a mi vereda. Entonces, yo creo que no le demos más vuelta a esto. Muchas gracias. Vereda Alto Bonito. Muy buenas tardes para todos. A Dios gracias por permitirnos estar aquí, en esta localidad de La Fonda. Un saludo muy especial para ellos. Ustedes ya saben, el corregimiento ya sabe Alto Bonito por dónde va. Allá desde hace rato se viene trabajando, como dijo el del Mirador. El que conoce la vereda y las necesidades de las veredas es don Orlando Muñoz Martínez. Vereda San Vicente. Vereda San Vicente. Muy buenas tardes para todos. Me llamo Hermes Martínez. Soy el presidente de San Vicente. Nos acogemos a la mayoría. Muchas gracias. Corregimiento del horizonte. Vereda del horizonte. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Míger Ortega. El señor Edgar Gómez Castillo sacó una votación más alta de los. Más sin embargo, pues tenemos como decisión también que si algo otro aquí gana, pues entonces nos vamos por él también. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Vereda del Cilindro. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Córdoba y soy la presidenta del Cilindro y nosotros vamos con Orlando. Vereda del Cilindro, Patria. El Crucero. Vereda del Crucero. El Crucero, sí, soy el presidente. De todas maneras, hicimos la reunión y de todas maneras, pues los que estuvieron ahí, pues nos fuimos con Orlando. Pero aún... La Colorado. Buenas tardes. Mi nombre es Alex Meneses. Pues allá se hizo la reunión para votar un por el señor Orlando. Corregimiento de Quebra Oscura. Vereda Villanueva. A ver, en Villanueva hicimos el ejercicio. Vamos a apoyar a Velgas Castillo y los deportistas apoyan a Orlando. Pero con una posición muy clara. Es que al ganador a ese lo acogemos. Pitalito. Vereda Pitalito. Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Didier Fernando Obrado. Vengo en representación hoy de la comunidad. Nosotros hicimos el ejercicio. Y ese día dijeron que apoyaban a Don Orlando. El Trébol. A ver, muy buenas tardes porque yo creo que ya es hora de almuerzo. A ver, les quiero comentar. En mi vereda hemos hecho el ejercicio. Los hemos hecho por dos ocasiones. Y nosotros nos vamos por la unión del que gane. O sea, el que gane por ahí nos vamos. Pero igual sí le queremos comentar que de todas maneras nosotros, como la comunidad del Trébol, tenemos un potencial de votos. Y toda mi comunidad dice que va a votar. Entonces ese es el... Vereda El Limonar. En la vereda El Limonar, o sea, yo soy el presidente. Mi nombre es Oscar Bermúdez. Pues hizo el ejercicio y mi comunidad decidió que por la mayoría nos íbamos. La Planada. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Saliria Regifo, presidente de la vereda La Planada. Como vereda de La Planada hicimos el ejercicio. La vereda de La Planada, como tal, apoya la unidad y apoya al señor Edgar Capetano. Vereda La Ceiba. Buenas tardes. Nosotros en La Ceiba hicimos el ejercicio y vamos a apoyar a Orlando. Guasimal. La vereda Guasimal. Mi nombre es José Gilberto Andrade. Vengo en representación de los parceleros de La Mica, de la vereda Guasimal. Entonces nos acogemos al ganador. Vereda La Luna. Pues nosotros hemos hecho ahí una asamblea y de todas maneras nos vamos con Edgar Gómez. Corregimiento El Hoyo. En el corregimiento El Hoyo no hemos hecho el ejercicio porque es primera vez que nos invitan a esta asamblea. Yo vengo en representación del Consejo Comunitario de Comunidad Abrodescendiente de la Nueva Esperanza, El Hoyo. Aquí llamados a la unidad como pueblo pobre que somos los oprimidos y no nos dejemos dividir. Como pasó con el error del compañero Edgar Castillo cuando metió el plan departamental de aguas que estamos embargados por 25 años. Entonces compañeros, mi llamado es a la unidad. Unámonos y triunfamos. Si nos dividimos, estamos derrotados compañeros. Entonces a la organización y muchas gracias. Gracias. El Pedrero. Muy buenas tardes. Vengo de la vereda El Pedrero. Mi nombre es José Licinio de Antén. Me comentaron como presidente. Ahí en esta vereda hemos venido haciendo los trabajos. Hemos hecho más de dos reuniones y lo que hemos acordado es, como dice la gente, como se ve el desayuno se sabe del almuerzo. Entonces hemos decidido apoyar a Orlando, Orlando Muñoz. Vereda El Atico. Buenas tardes. Mi nombre es Leira Arnudo Peñafiel. Soy el presidente de la vereda El Atico. La verdad es que allá no hemos decidido. O sea, nosotros en un caso sí vamos a apoyar al, en ese caso, el ganador. O sea, siempre vamos por la unidad. Sarsal. Mi nombre es Dismertobar Rivera. Vengo de la vereda Sarsal Patía. Soy secretario de la Junta de Acción Comunal. Digamos que un 80% estamos con el señor Orlando. Vereda tuya es Colombia. Hicimos la asamblea y estuvimos socializando esa parte, ¿no? Pero pues, de acuerdo a eso, pues nosotros también acogernos, ¿no? Pero de todas formas, conforme van las cosas aquí, pues nos toca aquí acogernos al ganador, ¿no? Hace falta ahora, yo no sé, don Alonso. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Artemio Pérez. Yo no soy representante de la Junta, pero soy representante de un comité de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pues yo lo reemplazo. Yo tengo un grupo de 23 personas de la asociación. Todas de mi asociación están todos con el doctor Orlando Muñoz Martínez. Vereda, La Paz. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Harold, como ya todos me conocen como Navarro, ¿no? Bueno, pues, la verdad, aquí como decía la mesa directiva y como lo decía el compañero Ariel, pues por cierto, mi primo, y también el amigo Reinaldo, como lo conocen, no soy presidente, ni vicepresidente, ni secretario de la Junta, pero sí hablé con mi comunidad allá en la vereda, como también acabé de hablar anoche con el presidente y del cual me dijeron, como hoy tienen una jornada de trabajo, me dijeron vaya usted y represéntenos y nosotros la decisión que hemos tomado es por el señor Orlando porque tenemos un compromiso pactado. Vereda Buenavista. Buenas tardes, mi nombre es Rómulo Velasco, vengo en representación de la vereda Buenavista, me eligió la Junta de Acción Comunal. Allá se hizo el ejercicio y pues la mayoría de la gente, el 60% dijeron que con el señor Orlando. Gracias. Vereda Belén. Buenas tardes para todos. Soy el presidente de la Junta de Belén. Allá hicimos el ejercicio y hemos decidido apoyar a Orlando. Vereda La Cristalina. Buenas tardes. Yo el vicepresidente de la Junta de La Cristalina, ya se hizo el ejercicio y vamos por Orlando Martínez. Vereda Altamira. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos un día más estar aquí. En mi vereda hicimos el ejercicio y allá la mayoría, pues ellos me dijeron que ellos apoyaban al que quedara. Quiero que los delegados se sienten aquí en la mesa con cada uno para que miren lo que la secretaria acá escribió para que no vayamos a tener tropiezos más marraticos. De esta manera concluyó el ejercicio para elegir el candidato a la Alcaldía de Patía que apoyará el sector de la cordillera. Una vez realizado el conteo, la Junta Directiva anunció a Orlando Muñoz Martínez como ganador. Se espera el cumplimiento de quienes anunciaron unirse. al ganador de dicha consulta. Amigos, respetuoso, como me he declarado en los procesos organizativos del sector de la cordillera, quiero aprovechar la ocasión para manifestar lo siguiente. Primero, en mi concepto es el proceso más democrático realizado en el municipio para la escogencia de un candidato a la Alcaldía, puesto que desde hace más de seis meses se viene realizando una consulta directa a cada una de las veredas quienes por medio de un voto soberano y sin presión eligen a quien desean apoyar a la Alcaldía de Patía. Segundo, son los delegados por la comunidad quienes harán las veces de voceros de lo que en su vereda se haga determinado previamente, los que asistirán a esta asamblea del próximo lunes y manifestarán el voto por el candidato al que su comunidad eligió por mayoría o por unanimidad. En tercer lugar, en caso de salir electo, iniciaremos una convocatoria a todos los patianos y patianas para que hagan parte de este proceso político, conscientes, por supuesto, de la necesidad de lograr el apoyo de la gente, de la cabecera, del plan y de la meseta, y entre todos, unidos, trabajar por el bienestar y desarrollo de nuestro hermoso municipio. Cuarto, ratifico mi indeclinable compromiso de acatar lo que se determina en dicha asamblea, puesto que cuando se participa en un proceso democrático se debe respetar y aceptar la voluntad de las mayorías. Cuarto, ratifico mi indeclinable compromiso de acatar lo que se determina en dicha asamblea, puesto que cuando se participa en un proceso democrático se debe respetar y aceptar la voluntad de las mayorías. Listo, de todas maneras, agradecerles, agradecerles a bien. Ya todo lo sabe, el ganador es el señor Rosalto. Compañeros, agradecerles, compañeras.